Música Tenemos reuniones diarias de dos horas, vía Zoom, donde no solamente realizamos tareas de planificación, sino que fuimos generando conversatorios que fuimos dando a distintos entrenadores de estas. Del mundo, si se quiere, porque hemos tenido algunos Zoom con gente de Argentina, con gente de Chile, etc. Y hemos recibido también capacitación. También hemos establecido, a partir de... Nosotros habíamos comenzado el año, habíamos hecho dos microciclos, teníamos ya algunos jugadores ya observados con anterioridad, con lo cual creamos más o menos una cantidad de unos 40, 50 futbolistas que estamos en contacto con ellos. Preseleccionados para la Selección Sub-20, los cuales vamos manteniendo, cada uno del cuerpo técnico, charlas con ellos, ¿no? Con los chicos, a ver cómo se encuentran, cómo siguen, cómo están entrenando, en fin. Ocupándonos un poquito de los chicos. Después también hemos recibido alguna tarea de... director deportivo, Antonio Cordon, tarea que tiene que ver fundamentalmente con lo profesional, con lo específico que es el desarrollo de ideas de juego, etc., etc., que vamos a poner en funcionamiento una vez que nos reencontremos con todos los cuerpos técnicos, para generar debates propios de nuestra actividad. Los protocolos están siendo confeccionados por profesionales, ya sea de la medicina y de la parte física, con lo cual eso le da un marco de seguridad al reentré de la actividad deportiva. En el caso nuestro, particularmente, también tenemos al proveedor físico Diego Kubi, que se ha dedicado a investigar profundamente el tema de este reentré, repito, a la actividad. Y, bueno, creo que de esa manera vamos a... por todos los medios vamos a ir conteniendo cualquier situación que impida de que suceda lo que comentás recién, de lo que pasó en la Bundesliga, que ha tenido una importante cantidad de lesionados en su fin de semana. Hay que entender que la defensa de ese título va a ser acá en el país, que es una responsabilidad muy grande. De eso conversamos con los nuevos chicos de ese lesionado sub-20. Y cierto es, la gran responsabilidad que tiene es muy grande y lo que nos incomoda realmente es no haber tenido hasta ahora el tiempo de preparación, evidentemente estamos en igualdad de condiciones que a la demás federación. A todos les está pasando lo mismo. De cualquier manera, esta situación de ser nosotros locales, sudamericanos, y defender el título, nos hubiera gustado tener mucho más tiempo de preparación, de partidos amistosos, y de conformar ese grupo correctamente. El primer llamado que tuve fue algo muy emocionante para mí y para mi familia. Es algo que venía queriendo desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, nada, el día que escuché el llamado, pensé que era mentira, pensé que eran bromas de mis compañeros que me decían de que me habían convocado. Y cuando fui al terminar el entrenamiento, cogí el teléfono y vi el primer mensaje, que era de mi mamá. Me dijo que, me dice, mijo, lo logramos, lo logramos, lo logramos, y bueno, se le dio el sueño de llegar a la selección. Mi mamá comenzó a llorar, a mí se me salieron las lágrimas, por ese momento, porque como te digo, no pensé que ese mes iba a dar, más que simplemente sabía que estaba trabajando para eso. Y nada, fue lo mejor que me puede haber pasado en ese mes, porque justamente también había cumplido años, y entonces, qué más regalo que ese, que sería más la selección. Bueno, de mí yo lo veía a Altín Delgado, a Cavie, a Méndez, a Iván Hortado, a Mora, y nada, era un orgullo muy, muy grande, o sea, ver, ver a esos grandes jugadores en la selección, y yo me acuerdo que le dije a mi papi, una vez, cuando vi una selección sub-10, una sub-15, y le dije, papi, uno de estos días voy a estar ahí. Y me acuerdo que mi papá, mi papá me cogió la cabeza, y me dice, como diciendo, bueno, me dijo, nada, pues basta soñar. Entonces, se me dio la, la oportunidad de estar en una sub-16, y solamente estar en una categoría inferior, era una cosa muy grande para mí, por lo menos para mí. Es muy emocionante también después de que termine el partido, saber que hiciste la cosa de buena manera, la gente ecuatoriana se fue tranquila y feliz a su casa. Entonces, es algo que no se describe. Al saber que llega el camerino, el profesor te abrace, y te dían, chuta, sabíamos que lo ibas a hacer de buena manera, es algo que no te lo dice a nadie. ¿Qué es lo que ha hecho? Nosotros, yo siempre tengo el tema de que los ecuatorianos es mejor que los españeros, y bueno, tenemos grandes jugadores que, gracias a Dios, estamos jugando fuera del país, como Arriaga, Félix Torres, Palacios, que son jugadores, Méndez, Pobrejuela, Estrada, Indio Valencia, tenemos jugadores que, 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 que pueden hacer, pueden hacer la diferencia, pueden hacer la diferencia, la verdad que convivir con ellos, y saber cómo, más que los políticos, saber cómo son como personas, es algo que no te lo regala nadie. Las condiciones que, que tienen, que el comercio que tenemos, los políticos que tenemos, eso es, es un acto, nadie la, la puede, sostener, la velocidad que tenemos, la velocidad que tenemos, y sobre todo, también el aguante, tenemos muchas, en un, un plantel, y sobre todo, en estos momentos, tenemos una era de, de muy buenos jugadores, que seguramente, entonces, al profe seguramente, le ha de contar, le ha de contar, escoger, entonces, con, con el equipo que tenemos ahorita, con los jugadores que, que, que estén en su buen momento, seguramente van a brillar, en su momento en la selección. Que estás representando, a millones de, de ecuatorianos, y que tienes el privilegio, de estar ahí, dentro de una cancha, hacer lo que te gusta, de cantar el himno, la verdad, la piel se te pone, de gallina, y, y, me suele pasar a mí, no solamente en el Atahualpa, en donde, nos ha tocado, entrenar el himno, como una, una nostalgia, no en ese momento, eh, pero obviamente, de, de satisfacción, de alegría, eh, de orgullo, de saber que, que, que uno está cantando el himno de su país, para otros países, y, en el Atahualpa también, y la verdad que, los ojos se te llenan de lágrimas, pero, pero eso te motiva, más bien, el escuchar el himno de tu padre, eso te motiva mucho. La familia siempre es, es, es parte fundamental, de, de lo que nosotros, nos toca vivir, y en este caso, pues, mi esposa, que siempre está ahí, conmigo, es una de las, en que siempre me está motivando, o, haciendo videos, eh, con mis hijos, todo, yo creo que, eso, eso, antes de salir a la cancha, eso ya es una, motivación extra, y al final, cuando llegas a casa, puedes saber que, te has hecho las cosas, que, 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 empiezas a ver todo eso, y recuerdas, vienen risas, y a la vez, te da mucha nostalgia, ¿no? porque, eh, ya lo, lo, lo empiezas a ver de otra manera, sin presión, más tranquilo, lo disfrutas, al momento de empezar los partidos, es, es un poco más, de adrenalina, ¿no? pero, pero al final, yo creo que, la familia hace un rol importante, la motivación que ellos te brindan, es, es un parámetro. la familia, es un parámetro, la familia, es un parámetro, Gracias.